Bienvenidos al nuevo Merchant Center. Te presentamos un diseño más dinámico y más práctico. Una nueva sección donde puedes editar tu perfil, administrar tu contraseña, tus usuarios validadores y visualizar tus datos bancarios y fiscales. Ahora tenemos un dashboard general, una sección de validaciones, una sección de campañas, una sección de pagos y una sección de ayuda. En el dashboard podrás encontrar toda la información reciente de tu cuenta, fácil y rápido. Tenemos un nuevo calendario donde podrás ver las fechas estimadas de pagos en tu cuenta. En la sección de validaciones podrás ver toda la información de los cupones validados. También podrás descargar un reporte completo filtrando por fechas. En la sección de campañas podrás ver toda la información de tus ofertas publicadas. Tenemos una sección de pagos donde podrás revisar el estado de todas tus liquidaciones y facturas. Por último, hemos creado una sección de ayuda con un listado de preguntas y respuestas rápidas. Y además tendrás la opción de contactarte con nuestro equipo de atención al socio. Como ves, tenemos más funcionalidades y podrás ver toda la información de forma más clara y sencilla. ¡Bienvenido a Grupón! Si tienes dudas, contáctanos al correo correspondiente a tu país.